Miasis larvas de mosca son miasis obligadas que tienen su fase larvaria como parte del ciclo de vida de los tejidos del hombre y de los animales. Los principales géneros son dermatobia y cordylovia. En el caso de dermatobia, en el sílabo se menciona moscas productores de miasis, coxiomia, hominiforex, dermatobia hominis y oestros ovis. Entonces aquí vamos a mencionar los géneros principales dermatobia y cordylovia. En el caso de dermatobia, la mosca adhiere los huevos, artrópodos, hematófagos en donde embrionan y luego son pasados a los vertebrados en el momento de suicionar la sangre. Las miasis facultativas son aquellas que en su ciclo de vida tienen la fase larvaria de materias orgánicas en la composición que pueden ser del medio ambiente o de heridas, como ocurre con los géneros de coxliomia y califora y lucilia. Las accidentales son aquellas en que las larvas ocasionalmente llegan al hombre, como los géneros mosca y fania. Las larvas al madurar salen de los tejidos espontáneamente para transformarse en pupas en la tierra de donde emergen los adultos. Las manifestaciones clínicas se pueden clasificar en furonculosas en la piel, migrantes en los tejidos cavitarias de las heridas intestinales. Se diagnostican extrayendo la larva cuya morfología y las características de los espiráculos respiratorios permiten la identificación de especie. El tratamiento se hace por la estirpación manual o quirúrgica. También se usa ivermectina por vía oral. La palabra miasis viene del griego mia, que significa mosca. La enfermedad corresponde a los daños causados por la invasión de larvas de las moscas a tejidos u órganos de los animales o del hombre. Las moscas son lípteros que tienen importancia médica como transmisoras de enfermedades, bien sea por la picadura o por la transmisión mecánica. Algunos además pueden ser causantes de miasis. Los géneros glosina y mosca, mosca doméstica, son importantes como vectores de enfermedades. El primero transmitiendo tripanosoma por la picadura y el segundo pasando microorganismos a parásitos mecánicamente. Su descripción se hizo en el capítulo anterior. Agentes etiológicos. Las moscas causantes de miasis se pueden dividir en tres grupos. Miasis obligadas. Los géneros dermatobia. Vamos a ver las figuras. Dermatobia hominis. Aquí, mosca hembra adulta. Esquema de relocación. Localización de los huevos de dermatobia, pegados a un mosquito vector hematófago en la flecha larga. En el centro hay un esquema aumentado de tamaño de un huevo de un huevo en la flecha corta. Estos, acá hay seis huevos y se ha aumentado uno. En el centro hay un huevo en la flecha corta. En el centro hay un huevo en la flecha corta. En el centro hay un huevo en la flecha corta. En el centro hay un huevo en la flecha corta. En el centro hay un huevo en la flecha corta. En el centro hay un huevo en la flecha corta. En el centro hay un huevo en la flecha corta. En el centro hay un huevo en la flecha corta. En el centro hay un huevo en la flecha corta. En el centro hay un huevo en la flecha corta. En el centro hay un huevo en la flecha corta. En el centro hay un huevo en la flecha corta. Cochleomia homilibórax Larva Estas son espiráculos posteriores de moscas Dermatobia Sarcófaga Musca Stomoxis Miasis, dos lesiones forunculosas infectadas en la espalda Measis, lesión en forma de forúnculo en brazo Measis larva saliendo en cuero cabelludo Ostalmo measis Lesión en párpado Múltiples larvas en bolsera de cara Aquí está la oreja y nariz Miasis, lesión cerebral En un niño la larva penetra a través de una perforación en la fontanela Entonces, los orientes etiológicos Las moscas causantes de miasis se pueden dividir entre grupos Miasis obligadas Los géneros Dermatobia O en la figura 16, 17 Estas Dermatobias Cordilovia Hipoderma Golfartia Gasterophilus Oestros Y Crisomia Son parásitos obligados para su fase larvaria que ocurre en animales O en el hombre Pueden causar invasiones en la piel, mucosas, oídos, fosas nasales E intestino Miasis facultativas Los géneros Sarcofaga Cochiliomia Califora Lucilia Mosca Fania Y Fainicia Deposita sus huevos o larvas en material orgánico animal o vegetal En descomposición o en tejidos muertos Por lo tanto, causan miasis facultativas o semi-específicas Tienen vida parásita ocasional e invaden heridas o lesiones Regiones corporales con descargas purulentas como nariz, oídos o genitales No penetran la piel intacta, pero a través de los tejidos necróticos pueden introducirse Profundamente hasta los tejidos vivos Estas moscas hacen parte de la fauna cadavérica La mosca Cochiliomia Ominivorax Es atraída por valores de cadáveres Animales agonizantes Material purulento y secreciones de heridas Las larvas viven sobre fluidos o sobre material que tenga consistencia semi-líquida Las hembras depositan los huevos en grupos de 50-200 inocitos preferidos a las úlceras expuestas Heridas cavidades Estos huevos eclosionan Entre 6 y 10 horas después de haber sido depositados Todas estas moscas maduran y salen de los tejidos 5 y 6 días después Caen a tierra para formar la pupa Y luego salen los adultos voladores Miasis accidentales Los géneros Musca Fania Ostomoxis Y otros Producen miasis accidentalmente Los huevos o larvas son depositados en el exterior pero accidentalmente ingeridos O llevados a la región genital o anal en donde pasan a la cavidad O suben por el tracto gastrointestinal Ciclo de vida La mayoría de las moscas productores de miasis Son más grandes que la mosca doméstica y poseen colores vistosos Algunas depositan la larva directamente en el huésped Y otras como dermatobia o minis Que adhieren los huevos sobre los artrópodos hematófagos Cabo mosquitos o garrapatas Allí eclosionan y las larvas son llevadas por los artrópodos Hasta que se posan sobre la piel para chopar sangre Así permiten que las larvas pasen al tejido del huésped Las larvas de las moscas que son obligadas permanecen en los tejidos por un tiempo Y luego salen del huésped Caen a tierra Y allí se transforman en pupas Que posteriormente dan origen a las bosques adultas La identificación de las larvas para saber la especie de la mosca Se basa en la formorfología y en las características de los espiráculos respiratorios Manifestaciones clínicas La miasis del ser humano se pueden localizar en diversas partes del cuerpo Y por lo tanto se clasifican clínicamente En cutánea fija La forma clínica de tipo foruculoso Está caracterizada por un nódulo rojizo inflamado Con un pequeño orificio que permite la entrada de aire a los espiráculos de la larva Este nódulo puede medir entre 2 y 5 centímetros si el paciente siente que algo se mueve en su interior Algunas veces es doloroso Puede existir infección bacteriana sobreagregada Las larvas se localizan especialmente en partes expuestas del cuerpo como coro cabelludo En extremidades son el tronco En el sitio de la penetración hay reacción local con infiltrado de neutrófilos o de sinófilos Lifocitos, plasmocitos y células gigantes multinucleadas Al madurar las larvas salen espontáneamente después de 6 a 12 semanas Y luego una herida cicatriza Clínicamente la lesión asemeja a otras infecciones foruculosas de origen bacteriano Cerulitis, quiste, sebáceo, etc. De los que se diferencian principalmente por la presencia del orificio A través del cual se puede observar el movimiento de la larva Y algunas veces la larva laboral completa La especie de hominis crece hasta 18 milímetros o 24 Y es difícil su extorsión porque los ganchos la unen al tejido subcutáneo La mosca cordilovia antropofaga De África pone los huevos en el sol y contamina la ropa A la eclosión de los huevos penetra la piel de antebrazos Crótomos 2, nalgas y periné Generalmente las larvas salen espontáneamente después de 9 días En Nortebónica se han descrito casos de miasis foruncular Causada por larvas del género Cúter Efra Propia de rodeadores Cúter Efra Cúter Efra Cúter Efra Otras larvas como las de los géneros Hipoderma y Gasterophilus Producen la forma clínica denominada migrante o corrediza En estos casos las larvas se tratan por el tejido subcutáneo Formando un nódulo doloroso que se desplaza y seguido de una zona enrojecida Después de un tiempo el nódulo se abre al exterior para permitir la salida de la larva Existen formas de migración hasta el sistema nervioso central, lo cual es grave Cavitaria Se refiere a la alocación de mucosas de las cavidades nasoloral, ocular, auricogenital y urogenital Son causadas por especies de moscas facultativas Y algunas veces de las obligatorias Los principales géneros que la producen son Cochliomía Culfartia Oestrus Hipoderma Calitroga Fenicia Y Dermatobia El código clínico varía de acuerdo a la localización y se caracteriza por inflamación Presencia de nódulos, tejido necrótico y secreción A esta sintomatología en general se agrega lo correspondiente al órgano afectado En algunos casos las larvas causan complicaciones en los tejidos vecinos como ocurre en la forma ocular que produce conjuntivitis, lesiones de la córnea o de las glándulas lacrimales En la forma auricular puede haber perforación del timpanotitis media y llegar por extensión hasta el sistema nervioso central En la mía sinnasal causada principalmente por Cochliomía, Crisomía y Vesiana Esta mía sinnasal está causada principalmente por dos Cochliomía y Crisomía Vesiana Algunas veces por The Ominis Las lesiones son destructivas y dolorosas La epistaxis es común y luego viene la descarga burlenta También pueden migrar hacia la base del cerebro y causar absceso meningio La softalmomiasis puede ser externa cuando hay invasión de los tejidos periorbitarios Y la puerta de entrada es por la conjuntiva o región lacrimal Se presenta una inflamación localizada y penigna o que hay dolor leve Se ha encontrado en estos sitios hipodermabobis y estrusobis Pero otras especies pueden igualmente causarlo En la forma interna hay penetración de larvas al glóbul ocular Las larvas pueden alcanzar la cámara anterior y producir iridociclitis Y también llegar a la cámara posterior pero rara vez Daña el vitrio La dimensión subretinal es de mal pronóstico El tratamiento requiere fotocoagulación con rayos láser De las heridas La amiasis traumática de las heridas es causada por las moscas que son atraídas por lesiones necróticas o purulentas Principalmente con mal olor como lo hace la mosca cochleomía o minibórex En estas lesiones las larvas generalmente permanecen superficiales Pero en ocasiones pueden migrar a planos profundos y causar nodos subcutáneos y otras veces llegan hasta tejidos sanos y otros órganos como el cerebro Intestinal se considera una amiasis accidental y ocurre cuando se ingiere larvas o penetran por el alba Pueden llegar a establecerse temporalmente en el intestino y causar sintomatología digestiva inespecífica y presentar irritación local, vómito y diarrea Generalmente ocurre cuando las larvas son coprófagas En otros casos la penetración accidental de las larvas es seguida de una rápida eliminación por exceso o vómito sin localizarse en tejido intestinal Por lo que no puede considerarse como una verdadera amiasis intestinal En otras ocasiones ocurre un falso diagnóstico cuando hay contaminación externa de las materias fecales con larvas coprófagas Que llegan a las heces fecales recién emitidas pero el paciente cree que fueron eliminadas por él El diagnóstico definitivo se hace en la clasificación taxonómica de las larvas El diagnóstico se basa en las características clínicas como nódulos en la piel con un orificio a través del cual algunas veces se observa la larva móvil También como nódulos migrantes y como presencia de larvas en cavidades como boca, nariz, genitales, heridas, etc. Y también casos observados en cirugía o autopsia en donde se encuentran los parásitos La comprobación y la clasificación de especie se hace por la morfología de las larvas y las características de los espiráculos respiratorios Tratamiento Consiste en la extracción de las larvas por métodos manuales o quirúrgicos En las amiasis que tienen orificios de comunicación con el exterior se puede hacer la oclusión del punto de salida Lo cual es posible con aceite mineral, vaselina, parafina, barniz de uñas, etc. Mantequilla e inclusive con tocino crudo En algunos casos es posible la extracción manual con presión perilesional Algunos utilizan lidocaina debajo del nódulo En la extracción quirúrgica se emplean pinzas Hay que recordar que en las amiasis cutáneas por moscas que cumplen el ciclo obligatorio Las larvas pueden salir espontáneamente Cuando no se hace la extracción completa de larvas porque se dejan fragmentos de ella O porque se mata antes de salir Puede ocurrir necrosis de la larva y reacción inflamatoria secundaria a formación del cuerpo extraño La ivermectina por vía oral en dosis única de 200 microgramos por kilogramos de peso Anteriormente se usaba la formación veterinaria por vía subcutánea ¡Gracias! ¡Gracias!